Gracias al apoyo incondicional de nuestro alcalde Gregorio de Jesús Gutiérrez González, nuestra Escuela de Música adquiere nuevos instrumentos, accesorios musicales y vestuarios de gran importancia para continuar los procesos educativos y culturales en la zona urbana y rural de nuestro municipio. Es muy satisfactorio para nosotros contar con dichos instrumentos ya que de cierta forma se fortalece toda nuestra Escuela de Música. Entonces con toda esta adquisición de instrumentos y la reparación de los que estaban en mal estado, le damos a conocer a toda nuestra comunidad que se van a ir incrementando los procesos culturales en el área de música. Inclusive quiero contarles que ya hemos asistido a sedes educativas rurales donde estamos iniciando el proceso de chirimía, porque queremos mostrar un proceso cultural que abarque nuestras comunidades del sector rural, que es una apuesta de parte de nuestra administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Gregorio de Jesús Gutiérrez. Cordial saludo para toda la comunidad angostureña. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez Zapata, director de la Escuela de Música de Angostura. Queremos informarle a la comunidad que en cumplimiento del plan de desarrollo de Angostura, un nuevo comienzo para el progreso del alcalde Gregorio de Jesús Gutiérrez González, se viene haciendo implementación de la compra, mantenimiento y adecuación de los elementos e instrumentos de la Escuela de Música con el objetivo de tener un buen desarrollo en los procesos musicales existentes. Como vemos en este momento se han adquirido unos instrumentos típicos de la costa atlántica colombiana, como son la tambora, gaitas, tambor alegre, llamador, guacho y diferentes elementos de percusión menor que hacen parte de este formato típico instrumental. Un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio de Angostura. Mi nombre es Darwin Rojo, monitor de la Escuela de Música. Acompaño todos los procesos formativos que se llevan a cabo dentro de la escuela, tanto urbana como rural. Hacemos un agradecimiento muy especial a todo el equipo administrativo en cabeza del doctor Gregorio de Jesús Gutiérrez González, a la Secretaría de Salud en cabeza de la doctora Natalia Osorio y a la Secretaría de Educación y Cultura en cabeza del profesional William López. En la actualidad la Escuela de Música comenzó trabajos ahorita a principios del mes de marzo con el objetivo de dar prioridad a la celebración próxima de la Semana Mayor, la cual pasó ya la semana pasada, brindando acompañamiento a los diferentes eventos religiosos que se llevaron a cabo con la banda de música y con el proceso vocal que tenemos también en la Escuela de Música. Hacemos la invitación en general a toda la comunidad a que hagan parte y se vinculen a los procesos que se llevan a cabo dentro de la Escuela de Música, formación en guitarra, piano, recientemente coral, bandas sinfónicas, semilleros de iniciación y semilleros de percusión folclórica. Los invitamos entonces a que se acerquen a las instalaciones de la Escuela de Música a realizar su respectiva inscripción, si no la han hecho en la página, que se vinculen desde el link y realicen la inscripción a todos estos procesos. ¡Gracias!